No permitían que se compraran medicamentos en el extranjero, tuvimos que modificar las leyes para poder comprar medicamentos en cualquier país, buenos medicamentos y a buen precio, no ser rehenes de esta mafia, porque era lo que sucedía. Entonces, como nos enfrentamos a ellos en Buenalit, pensaron que no íbamos a aguantar, echaron a andar campañas en medios de comunicación, porque estaban también metidos dueños de medios de comunicación en el negocio de la venta de los medicamentos, que no había medicamentos, que los niños con cáncer no eran atendidos porque no había medicamentos. Y sí, en efecto, porque hubo bloqueos y no les importaba exponer a los niños nada, con el propósito de que nosotros diéramos marcha atrás. Y dijimos, no, ya estamos comprando los medicamentos afuera, pero esa es la parte de la adquisición. Viene el problema de la distribución, que tiene dos procesos. Uno es la distribución de la Ciudad de México, de donde estaban las distribuidoras, a los estados. Y otra, la distribución, el otro proceso, de los estados a los centros de salud.